¡Niño mal, mal! Soy mexicano, esa es mi banda Bueno pues amigos, nos estamos así, Javieros Enhorabuena a toda la banda que bueno pues hoy está presente A la banda que nos está acompañando con este número, este tema de cana especial A toda la banda, chambiadora, bailadora, venga ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Venga! Con este número, con este, un paseo especial a toda la banda de Guerrero Los niños malos, hoy nos están acompañando, venga Los niños malotes, la gente de Nostra Avenue Son de perros Venga que retomben, venga que retomben, venga que retomben Venga que retomben, venga que retomben Todos los niños malos, 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 malos Con ocho besos perros ¡Chambiadora! Dice de lado a lado, de esquina a esquina Los niños malos, hasta tu cabina ¡Bueno Chabaco! ¡Bueno Chabaco! ¡Bueno Chabaco! ¡Siempre Chabaco! ¡Siempre Chabaco! ¡Bueno 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 Y con tu corazón, y con tu corazón Y con tu corazón, y con tu corazón Llegó los saluditos de la noche, venga Que retumbe los niños malos Que retumbe, que retumbe todos los niños malos, malos, malos Los únicos de Machalba, somos grandes, tenemos fama Porque somos sus padres, acuero, niñigo malo Buero niño malo, buero niño malo, buero niño malo, buero niño malo La familia mexicana, nos salen a miñón Y con Chalo, Chalito, Gasper, Botas, Chinaco, Zapo, Botas Sombra, machorro, rockero, payaso, triste, bolleca, terrible, vampiro Es para el buen juezito supercrito Y tengo que ir a ti, suerte La panda de Guerrero Toda la bandera charladora, blablabla Chamba Ajá, el terreno, la panda de los cerebros Los malditos niños malos Siempre con los machos Siempre con los machos Siempre con los machos El sonido se retumba al centro ¡Aquí se! ¡No lo crean! Ajá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice Pancho Martínez En el cielo ¡Dios! En el infierno ¡Satanás! Llegaron los malditos niños malos De los dos pronombres Quinta venida ¡Nada más! ¡Nada más! De nombre FDGF El Terry Loco Vampiro, Botas, Chinatas, Sombra Cargol, Capaces El Concholo Payaso, Rupero Tres Zapito, Wingo Samuel Julio Matito Cachorro Toda la manta gran familia mexicana Aguatece Pueblo Guerrero Los malditos 13 El Puntito Jordi Donde quieras nos encuentras, con un chavo a tu perro Y que te dice Chamba, o creíces Me retombe los niños malos, o no me digas Me retombe, me retombe los niños malos, o no me digas Me retombe los niños malos, o no me digas Chamba, o no me digas En el cielo, brillamos en la tierra, o no me digas Ellos están del éxito siempre, siempre se sentaron Y me pintamos, hay como el fan roll Verco, Juanito, Minio, Bravo, Manito, Diego Con el aire, hombre ayúdense, a ver el crimen Capurín, joven, fíjate, 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 fíjate Tengo el caminero, de hecho, mamá, los supes, los blues Llegó el chamaco, diamante, camarón, el cifre Santillo, Tommy, Tommy, Santillete Díaz En Lofluna Díaz Fíjate Tengo el caminero, hora Díaz Díaz Una La bala pagamos, los batistas ni malo no sonar no, lo llevamos, amigo romero, payaso sapo chaco, ya los hace potas, las maldas ciegas, zapo, y los dedos, la rica, los niños malos, el terri loco, el que dice con puro hueva, creíces y locos. Como lo dije Emiliano Zapata, Loco Grupo Encho Vida, Somos Siempre el Cero, Malditos Niños Malos, Niños malos, malos de por vida, los canámenos, el J-Chinalda, Terri Loco, Vampiro Cuero, Sombra, Gato, Chalo, Luis Guzano, Duño Zapito, Roquero, Seca, Payaso, Los Malditos Niños Malos, Aguantepe Pueblo ya presente, La Habana de Guerrero, Los Malditos 13, el difundito Jordi con un chambazo bien perrón, donde quiera que se encuentre sí señor. CHAMBA- O-O-O. Bueno, más músico para saludar en especial a toda la banda que hoy...